Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 7 de noviembre de 1511, los capitanes Diego Velásquez y Hernán Cortés salen a la conquista de Cuba desde la ciudad de Santo Domingo. Hoy cumplen 114 años de fundados los Tigres del Licey. El club atlético de los Tigres del Licey ha dividido con las águilas y baeñas la exclusividad de competencias en las finales, convirtiéndose hoy por hoy en el duelo más interesante del béisbol criollo. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.